Esta vez vamos a preparar un gancho también muy útil para nuestro equipo de supervivencia. Lo que vamos a utilizar es una tuerca como esta con su tornillo. Esta aproximadamente es de unos 8 centímetros y el diámetro de unos 2 centímetros. La podemos encontrar en cualquier repuesto de vehículo o en ferretería. Luego utilizaremos 3 puntas como las que estáis viendo, tendremos que cortarlas de largo. Estas en concreto son de aproximadamente 6 milímetros. Y luego también de estos dos cáncamos utilizaremos uno, no sé todavía por cuál me voy a decidir. Como veis son cáncamos con tuerca. Con cinta de este tipo la colocamos aquí y con las tijeras la cortamos. Si os dais cuenta estáis puestas, ¿verdad? Bien, pues cogemos una pequeña regla y trazamos sus vértices. Ya tenemos el centro. Ahora cogemos esta herramienta, lo ponemos en un sitio con una base sólida, ¡plaf! Lo marcamos con el martillo. Ahora con un trocito de punta lo metemos aquí. Lo vamos a soldar con las eléctricas. Unos puntitos que se quede bien, lo cortamos por aquí y ya tenemos un eje donde podéis sujetarlo con el taladro como vais a ver, con el torno que fabriquemos. Y aquí simplemente un poquito para que la otra punta que sujeta del torno tenga un punto de referencia y esto no se vaya ahí. Ya le hemos soldado la punta que os he comentado. Ahora con el martillo la enderezamos un poquito para que vaya lo más en línea con el tornillo. Vamos a ponerlo en el pequeño torno. Ya tenemos el tornillo sujeto en nuestro torno casero. Recordad a los que habéis visto el vídeo que lo tenemos con todos los detalles de su fabricación en el mismo canal. Solo tenéis que buscar debajo de este mismo vídeo en las sesiones correspondientes que están todas ordenadas por tema y ahí podéis encontrar a los que os interese ver cómo lo preparemos. Bien, pues la idea es la siguiente. Os dais cuenta, ya hemos sujetado este tornillo y aquí tenemos un punto de referencia. Pues nada, vamos a empezar a trabajar con él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues esto es lo que vamos buscando. Esto es un elemento decorativo, ya que no necesitamos toda la rosca. Simplemente tiene que entrar esta parte de aquí. ¿Ok? Siguiente paso. Con la radiada o con una lima, hacemos aquí una pequeña base plana, como estáis viendo. ¿Con qué idea? Pues para que al realizar el taladro, si lo hago sobre la base curva, se me va a ir. Entonces le hacemos aquí esta pequeña base, lo marcamos y es más fácil atravesarlo con la pequeña broca. Una vez hemos preparado esta pieza, como veis, ahora entra perfectamente aquí, que entra justita, si os dais cuenta. Y terminamos de pasar el taladro. Ahora lo que voy a hacer es cortar la punta y remacharla, como ya sabéis. Y ahora vamos a la parte final, bueno, casi la parte final. Preparad los ganchos de aquí. Cortamos tres puntas a unos 6 centímetros. Ahora vamos a pasar a soldarla con la eléctrica, ahí. Sujetamos bien la tuerca y podemos pasar a golpearle un poquito. De esta manera, estando esto ya más fijo, nos va a ser mucho más fácil poder soldarlo. Marcamos con un papelito las zonas por donde vamos a doblar. Yo he puesto, por ejemplo, un poco de cinta porque con el bolígrafo, con el rotulador que tengo, no se marca bien. Nos sujetamos aquí y hacemos lo siguiente. Si alguno se dobla un poquito, lo sujetamos de esa parte y aquí lo enderezamos. Nunca de la tuerca. Y ya lo tenemos bien puesto. Bueno amigos, pues ya para terminar nuestro gancho, vamos a buscar un pequeño imán. No de los de cerrita. En este caso, estos son imanes de neodimio, el cual yo lo voy a utilizar de un disco duro viejo que tengo, lo he desmontado. Y en su interior, pues tiene unas pequeñas placas como estas que estáis viendo, que son muy fáciles de quitar con una simple cuchilla de un cútero. Luego le ponemos un trocito de papel encima con la idea de trazar un pequeño botón que es el que vamos a recortar. Yo, como lo he hecho, pues primero con unos alicates lo he partido. Lo he partido. Luego la pieza que ha quedado la he sujetado y con este tipo de disco lo he ido perfilando y lo he ido redondeando hasta dejarlo así. También lo tenéis por internet muy barato, este tipo de imanes que son muy potentes y no tenéis que hacer todo este proceso tan laborioso. Bueno, pues la idea es la siguiente. Si os dais cuenta, aquí hemos hecho un pequeño encastre redondo. Ahora con cola de dos componentes, con el posy, vamos a preparar una poquita, le vamos a echar y vamos a pasar a pegarlo. Ok. Ahora nos falta, como último detalle, darle una pequeña mano de laca. ¡Gracias! 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 La idea del imán, como ya sabéis, es para utilizarlo en el caso de que sea necesario coger alguna cosita del suelo que por circunstancia no lleguemos con la mano. Podemos utilizar el mismo imán que tiene este gancho para cogerlo, como estáis viendo. Bien, amigos, pues aquí termina nuestro tutorial. Si os recuerdo que próximamente tenemos un sorteo en el canal cuyos premios van a ser muy buenos. Os dejo a continuación unas muestras en fotografías para que os hagáis una idea. Esta vez tendremos como mínimo dos ganadores en el concurso y los artículos que se van a sortear son los que estáis viendo. Los presentes ganadores podrán elegir el artículo que más les guste. Esto se enviará tanto dentro de España como fuera de España, así a cualquier país. Las condiciones de participación pronto se harán saber en un vídeo que tenemos a las puertas de la subida. Por lo tanto, estad atentos. Estos son los artículos que vamos a sortear. Un saludo a todos y suerte.